Muy buenas amigos de YouTube y bienvenidos a un nuevo video de Illusion of Time Continuamos la aventura de Will, estamos aquí con el caballero oscuro en este monte extraño A ver por donde debemos ir Creo que tiene mucho sentido que no se haya vencido aquí Pero bueno, vemos como es Will, ¿no? Se mete siempre en los sitios donde no lo llaman Yo también os estaba diciendo en el anterior video que está en la serie Si te lo mostré yo se lo puedo ver Por imagen, es feísima La verdad es que aquí no se que están pensando los creadores Pero es fea con ganas Vale Pues nada, justo Bueno, vamos a expresar calavera Oh, si se puede saltar Aquí no podía saltar, eh Es que la cosa es sólo de Will en... En nudo Bueno, pues aquí alivina a todos los enemigos va a ser un poco... ¿Complicado o no? La hora de ir alivina a todos los enemigos Pero... La horriocho, sí Unas arañas Vamos a ver Ya se va para otro lado Muy bien, reña Una escribe si tengo que ir a luchar enemigo No sé, ya no estoy lleno Estoy ando para adelante A lo loco No sé, ya no estoy lleno 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 Es para regresar al principio Las Las flores hechas Hay que ver, qué tan poder tenemos aquí Son botas de setup. ¿Para qué? No haría nada. ¿Ah, sí? ¿Vamos para la derecha? ¡Oh! Ahora seguiremos este camino de la derecha también. Vamos primero a descartar arriba. Vale. Ah, pues ese... Se viene a ser un terminal, eh. ¡Uf! ¡Qué bien, no! ¡Mmm! Aquí voy a la araña también con uno de estos. A ver, subí así va. ¡Vale, chico! ¡Vale, chico! ¡Vale, chico! ¡Vale, chico! ¡Vale, chico! Ya da es que vamos bien para coger will no sé si me dice que cogemos a will no me ha dado algo por fin un ataque me equivoco no me dice que me equivoco no sé es para regresar no sé si me equivoco 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 no me voy a cambiar a will porque no me voy a entender que te voy a cambiar a will no sé si me equivoco 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Está en todos los sitios. Usando las tres cosas. Gracias. Joder, qué fuerte tiene. No soy Blue City. Sí, sí, está. Coges las lágrimas. Casetas. Así que no soy suficiente. Sí. 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 Pero ahí está haciendo uno de los compañeros. Ahí estaba Neil, o sus padres. Tengo miedo, ¿qué pasaría si tengo que ir al puerto? Dice lo mismo todavía. ¿Me sabes contar la cara todavía? Vale, hay una con macetas y otra con macetas. No me van a hacer aquí el lío, ¿no? De las casas muy vacías. Esa es la joya roja. Ah, me parece que me faltaba una joya roja solo para venir algo. No, 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 no. No importa si te crecen plantas de los extremos de los tallos. No, 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 no. Ahora les he certificado del paso ruso. El agua de las setas cae sobre los tallos rotos. El agua de las setas cae sobre los tallos rotos. Nuevas plantas crecen formando un camino. Vale. Hay que volver. Donde estaba justo el tallo era roto. Yo creo que es el único que había roto. Tengo que lanzar eso. Por eso estaba rota esa planta. Y esa planta. Volvemos al monte Cres. Pero salgan los enemigos, ¿no? ¿Sabes no traemos los enemigos? No te cuidas. Y esa planta. Y esa planta. Y esa planta. Y esa planta. ¿Bueno? No. 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 No, tío, esto nos persiguen No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no And now No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ah me quedo bloqueo con el Y Y Y Y Y Y Y Y Y Me he ido bien quedando con el caballero, no, da un fatality, me quedan cuatro bolas. Dentro de eso sí me voy. Bien, caballoncito, 16 o 15 y medio como queráis decirlo, son gotas de setas. Ya para arriba, no, ahí no, vamos a salir de aquí, es el champion. Sí, crece del otro lado, en vez de crecer de donde estoy. No, ya puede ser a Mac Moragón más enemigos. Otra vez. Me fastidies. Maldita. Maldita. Vamos arriba. Vamos para el veneno. Vamos. 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 ¡Ah, un antio! ¡No! ¡Las botas! ¡No! ¡Las botas! ¡No! ¡No puedo con Will esto! ¡No! 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 Seguro que no lo ponen al alcance. 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 No lo ponen al alcance. Seguro que 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 no lo ponen al alcance. Los hermanos. Es verdad. La desconexión entre capítulo y capítulo. Hermanos, hermanos. Chicos que están discutiendo. Eso es. Más ataque. las vamos a marchar ha tenido un camino directo a la salida creo que se nos llevó a la salida esa de arriba ya, pues no, nos llevamos enemigos es una tetera ¿qué? y está y siguen saliendo recordemos que Es verdad, es verdad, es verdad Aquí hemos venido De nuevo Pero ojo Me estoy desviando Me procura Me estoy volviendo a encontrar Segundas setas Estoy perdidísimo Me voy a abandonar Esto Pero Por donde Lo voy a ir Por la izquierda Por la izquierda ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Estoy bien en el mismo sitio todo el rato? ¡No puedo irme como Freedom! Ya esto pierde el juego, ¿eh? ¿No puedo irme como Freedom? ¡No puedo irme como Freedom! ¡No puedo irme como Freedom! ¡Un mapa de la Dungeon, por favor! ¡Un mapa! ¡No esto que nos dan! ¡No se ve nada! ¡Vamos, para casa! ¿Y por qué? ¡No hay nada que piense de un sitio o de otro! ¡Todo me suena lo mismo! ¡No! ¡No te crees! ¡Vale, ahora sí! ¡Vamos en el Home! ¡Vamos! ¡Pues seguir! Y encima de la factividad… ¡Jajaja! Es que… Y cuando he vuelto a entrar se ha vuelto a aparecer los enemigos, y como tengo que volver a por otra tetera, espero que solo sea una, una locura, vamos, una minion la rellena porque al final no me ha dado ninguna estatua a esto, es más la realidad de una mazmorra normal, tema de enemigos, y luego no tenía nada, vamos a ver esto del callejón que estaban peleando, esta era la casa donde está la chica esta, en la esquina, esa es la tetera, existe de verdad, siento la presencia del diablo en algún lugar de la ciudad, a lo mejor la gente del pueblo se ha convertido en demonio, puede ser que en la que te plaza el pueblo o uno de tus amigos, usa la tetera sobre quien sospeches, no hay secretos, no hay secretos, veis esto es la diferencia con los secretos de hermanas, esta hermana tenía muchos más recovecos en el tema de esto, hombre en la plaza, te doy un hombre llamado en esta cara, en la bruza no sospecho de nadie, es raro me haya dicho la plaza y luego los amigos, pruebo en todo si ya está, a Neil, a los padres de Neil, no? El alemán de los espíritus La madre Oh, están muertos Tribula una cucucú Pronto este mundo estará envuelto en tinieblas El antiguo dueño de este huerpo es ahora un esqueleto Que duerme debajo del santuario Están muertos los padres de Neil Por fin me doy cuenta De lo importantes que son Mis padres para mí Ojalá pudiera decírselo Will, por favor Déjame solo un rato Me avergüenza oírte hablar así Nunca antes te había visto así A la mañana siguiente la excepción espera Buenos días, siento lo de ayer Pasé toda la noche pensando que en eso soy el heredero de la compañía Y quiero acabar con el mercado de trabajadores Tendré que cambiar la compañía de quien lo inició Ellos se enriquecen con la desgracia humana ¿Vas a convertirte en el presidente de la compañía? Increíble Basta, me da vergüenza Cara, ha venido alguien preguntando por ti Ha dicho que era un viejo amigo ¿Qué? Entra El cerdillo Samlet ¿Qué ha pasado? ¿Te encuentras bien? Ha venido desde tan lejos para buscarte Lili lo encontró en Guatermia y lo envió por el servicio de mensajeros Rolex Aunque pierda mis compañeros de viaje Mis aliados aumentan No entiendo a las mujeres A lo oeste aquí están las ruinas de Anchor for Wat Ahí es donde están las casas de los trabajadores Vamos Bueno, esto va directo Si, hemos dejado a Neil ya Antes dejamos a Lance y Lili Y ahora dejamos a Neil Eso significa que estamos a punto de acabar el juego Que ahora está con nosotros hasta el final Y Eric, pues no me acuerdo muy bien Pero pronto Pronto lo sabremos Hace tanto calor como en los trópicos Veo el mundo borroso Mis ojos se empañan No hay nada que podamos hacer Mejor, nos quedamos ahí y aquí Muy bien Está vacío Hay unos esqueletos Tres figuras La estatua de la chica es alza en el centro Nos podemos ver Esqueletos Sí, aún no están deshechos Solo están recién blanqueados Aquí hay otros Los dicen lo mismo Vamos a hablar con cara Qué raro, no hay ni un alma Pero sí, hay muchos esqueletos Ellos entrarán en las casas No van a comer Aquí no hay nadie El pueblo parece abandonado Está bien Podemos descansar si queremos Una trampa Este auto Me gustaría dormir muchos días Descansemos hoy Agotados por el viaje Se durmieron profundamente Pasó mucho tiempo ¿Qué? Hamlet Déjeme dormir un poco más ¿Qué? No es tanto ruido Parece que tienen mucha hambre Mira, estos niños parecen muy tristes Tienen razones en lo que dijo el niño criado de Fruija Hay tanto hambre en este país Los huesos son los cuerpos de gente Que se han muerto de hambre O no Seremos los próximos No, el cerdillo se va a sacrificar Hamlet ¿Por qué me miras tan triste? Como si fuéramos a separarnos pronto ¿Se va a sacrificar? ¡No! ¡Hamlet! Hamlet, ¿por qué? Se ha sacrificado el cerdo por nosotros ¡Qué noble gesto! ¡Pobre Hamlet! ¿Comer o no comer? ¿Eh? ¿Perdón? Un nuevo familiar resonó en sus cabezas Escuchar todos Hamlet quiso convertirse en comida para esta gente Un cerdito puede salvar a muchos aldeanos ¿Madre? Y todos los que estéis en este lugar La oscuridad se acerca a este mundo Debéis utilizar vuestras fuerzas para salvar al planeta Will, localiza las estatuas místicas y ve a la torre de Babel Vale, lo de la madre es un regalo aquí que nos hayan puesto O la madre se ha reencarnado en Hamlet Will, por saber Ha roto el momento del cerdillo, ¿no? No iréis nunca más Sus resoplidos El aire se llena con el aroma de Hamlet tasado Esta tribu es tan pequeña Han muerto tantos por inerción Ese cirazón Al noble cerdo Te echaré de medios Simiamente el hombre Siente su mal Darle la mano No entendemos nuestros idiomas Pero creo que estamos de acuerdo El hombre parece mirar justo El hombre parece mirar justo en el mundo La mano Miramos los ojos Miramos a todos Vale, vamos a estar desconociéndolos Tiene la mano de acuerdo como si quisiera llevarle a algún sitio ¿Vir con él? Sí Él le hace señas Mira el secreto con lágrimas en los ojos Es el secreto de tu familiar, un amigo ¿Qué crees que hallo? Su primo El chico apunta hacia el grono oeste Diseñar el mapa Un dibujo sobre el templo Creo que está diciendo que quiere ir al templo El hombre saca algo de comida Comer algo Bueno, pues lo vamos a dejar aquí en esta parte Este sacrificio de Hamlet Este capítulo que nos hemos estado con la seta Así con la tetera Un poco perdidos Pero no hemos conseguido avanzar Nos quedan todavía Pues dos estatuas Para acabarnos el juego Antes que venga ese cometa Así que espero que os haya gustado este vídeo Si os ha gustado el vídeo Si os ha gustado el vídeo Si os ha gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta pronto